¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? ¿Qué tú eres si te digo mi fantasía contigo? Tú duras de los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, ¿qué nosotras esperamos? Si los dos nos juntamos y las miradas no lo pueden negar No es de que te vives a veras, que tú ibas a ser vea Y algo a mí me deseas, que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá ¿Qué tú eres si te digo mi fantasía contigo? Susurras de los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos juntamos y las miradas no lo pueden negar Todas las cosas que pasen por mi mente en mi habitación Mujer, yo, 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 yo dándote Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres, pero a veces lo quiero ver Sigo el proceso de tu traje, yo subí Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue tocándome Que te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? Azules, quiero tenerte ¿Quién tú eres si te digo? Mi fantasía contigo Tus durazos en la vida te comienzas a calentar Tú me dices y nos acabamos ¿Qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden mirar ¡Suscríbete al canal! Gracias.